México, un país rico en cultura, historia y paisajes deslumbrantes, alberga algunas de las maravillas naturales más asombrosas del mundo. Desde majestuosas montañas hasta playas paradisíacas, pasando por exuberantes selvas y desiertos misteriosos, cada rincón de México esconde un tesoro natural que merece ser descubierto. En esta ocasión, nos sumergiremos en el mágico mundo de las cinco maravillas naturales más deslumbrantes de México, lugares que han cautivado a viajeros y aventureros por generaciones. El Gran Cenote en Yucatán Comenzamos nuestro viaje en la península de Yucatán, hogar de uno de los fenómenos naturales más impresionantes, los cenotes. Estas piscinas naturales de agua dulce, formadas por la erosión de piedra caliza a lo largo de miles de años, nos ofrecen un vistazo a las maravillas subterráneas del país. Uno de los más espectaculares es el Gran Cenote. Sus aguas cristalinas y su impresionante variedad de espeleotemas hacen de este lugar un paraíso para los amantes del buceo y el snorke. Bajo la superficie, se revela un mundo mágico de estalactitas y estalagmitas, mientras los rayos del sol se filtran desde lo alto, creando un espectáculo de luz único. El Gran Cenote, un tesoro oculto de México que nos muestra la belleza que se esconde bajo tierra. Las cascadas de agua azul en Chiapas. Nuestro siguiente destino nos lleva al estado de Chiapas, donde las majestuosas cascadas de agua azul nos reciben con una impactante exhibición de color y poder. El río Chumulha serpentea a través de la selva, creando una serie de cascadas de agua azul turquesa, que contrastan con el verde exuberante de los alrededores. El sonido ensordecedor del agua cayendo y la sensación de las gotas rociando sobre la piel nos recuerdan la fuerza implacable de la naturaleza. Los visitantes pueden disfrutar de paseos en balsa y nadar en las aguas refrescantes, mientras observan con asombro el espectáculo de las cascadas de agua azul, una maravilla natural que parece sacada de un sueño. El volcán Paricutín en Michoacán. Viajemos ahora al estado de Michoacán, donde un maravilla natural sorprendente emergió de la nada en el año 1943, el volcán Paricutín. Durante meses, una serie de explosiones volcánicas transformaron el paisaje, creando un volcán joven y activo que se alzaba sobre la tierra de cultivo. Las lavardiente y las columnas de humo dejaron una estampa inolvidable en la mente de quienes presenciaron su nacimiento. Aunque el volcán Paricutín permanece inactivo en la actualidad, su magnífica belleza y su significado geológico perduran en la memoria de México y del mundo. Es un recordatorio de la constante transformación de nuestro planeta. Oye, no olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, puedes dejarme el nombre de tu país en los comentarios para próximamente hacer otro video hablando especialmente de él. Continuemos. El Cañón del Sumidero en Chiapas. Regresamos a Chiapas para descubrir otra joya natura, el Cañón del Sumidero. Tallado por el río Grijalva a lo largo de millones de años, este imponente cañón se eleva hasta los 1,000 metros de altura en algunos puntos, creando una impresionante garganta que corta a través del paisaje. Los acantilados escarpados, las cascadas vertiginosas y la diversidad de la fauna que habita en esta región hacen del Cañón del Sumidero un lugar de asombrosa belleza y riqueza natura. Los paseos en barco por el río ofrecen vistas panorámicas de esta maravilla geológica y permiten a los visitantes sumergirse en su magnificencia. El Santuario de la Mariposa Monarca en el Estado de México. Nuestra última parada nos lleva al Estado de México, donde cada año, millones de mariposas monarca emprenden un viaje épico desde Canadá y Estados Unidos para llegar al Santuario de la Mariposa Monarca. Aquí, entre los bosques de Ollameles, estas hermosas criaturas crean un espectáculo impresionante y lleno de magia. Millones de alas naranjas y negras cubren los árboles, creando un fenómeno único en el mundo. La paz que se respira en este lugar sagrado para las monarcas, así como el esfuerzo sobrehumano que realizan para llegar hasta aquí, nos recuerda la fragilidad y la importancia de proteger la biodiversidad de nuestro planeta. Hasta acá el video de hoy. No olvides de suscribirte activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Comparte el video para que más gente aprecie las maravillas del hermoso país de México. Recuerda comentar y darle like al video. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!